¿Cuál es la marcha multitudinaria? Como es nuestra querida ciudad de Tucumán y que además lleve en alto las banderas de un reclamo que es nacional de los trabajadores pero también popular por el tema del tarifazo, el tema de los despidos, el tema de no avasallar las leyes que protegen las organizaciones sindicales. Así que bueno, creemos que es una marcha necesaria, importante y esperemos que ocurra sin ningún tipo de incidente, que tengamos las garantías dadas en términos de seguridad. Bueno, ayer hubo un hecho importante con la unificación de la CGT, ahora hay definiciones políticas que la CGT debe tomar, de hecho hubo un plenario donde hubo compañeros que estuvieron de acuerdo, otros que no, con la caracterización que se hace del gobierno nacional. Pero sin duda creo que la realidad en los últimos meses ha cambiado, hay modelos políticos en disputa, algunos tienen una característica, otros tienen otra, otros serán de centro izquierda, otros neoliberales. Lo que a nosotros como trabajadores, como dirigentes sindicales, nos interesa y nos atañe y nos tiene preocupados es que la realidad del salario, lo que compraba un trabajador el año pasado, lo que compra hoy, es totalmente distinto. Lo que se pagaba en tarifa es distinto, lo que se pagaba por transporte es distinto, lo que se pagaba por combustible es distinto, por indumentaria, por calzado. Eso en el día a día nosotros lo vemos y eso obedece a una política macro, sin duda. Si fue culpa de la pesaderencia o si es culpa de las políticas neoliberales, la verdad que a nosotros es una discusión de fondo, pero el día a día a nosotros nos indica que las reglas han cambiado y para peor y no parece que vayan a mejorar. De manera que hay que discutir política y esta marcha es una manifestación de eso, de ese reclamo que entendemos que es justo y es necesario y creo que va a unificar más a sectores sindicales, sociales y populares en contra de una política que lleva adelante el gobierno. Que ojalá rectifique y que termine bien el mandato, que cumpla los cuatro años, acá nadie quiere que Macri se vaya, queremos que cambie la política. Lo que vamos a convocar no solamente a los docentes sino en el caso particular de CTA, a los trabajadores en general y fundamentalmente a los empleados públicos que están en una situación de convocatoria también a marchar el 31, 1 y 2 para la marcha federal. Porque ya esto de la marcha federal por lo que estamos relevando por estos días está superando la expectativa. Y esto de que trasladarnos, que es el problema del transporte, tenemos que resolver en consecuencia esto de que hay una gran demanda de participar y hay un acotado presupuesto para resolver. Y de eso se trata que nos reunamos no solamente aquí los dirigentes gremiales sino también los dirigentes sociales que han pedido incorporarse a esto de que en realidad es un rechazo a una política centralizada de parte del gobierno de nación en lo económico. De hecho que nos han pedido por lo menos en Catamarca las organizaciones sociales participar en la marcha federal y tenemos que contenerlos desde lo gremial en lo que se refiere a la estructura y la organización de la marcha.